Hola, saludo muy especial para todos nuestros seguidores de plataformas digitales de redes sociales. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo amanecemos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Qué alegría poder saludarles en esta nueva jornada, en este nuevo día. Qué alegría que nos estén acompañando. Si acabas de llegar a mi canal de YouTube o acabas de llegar a las diferentes plataformas digitales, soy Miguel Salazar, motivador, convencista, numerólogo, y aquí estamos de nuevo de contacto con todos nuestros seguidores y con todos nuestros apostadores. En esta mañana especial, como siempre, empezamos semana con la mejor disposición, con la mejor energía. Mil disculpas a las personas que el viernes anterior nos buscaron por las redes sociales. El viernes tempranito estábamos viajando. Queríamos hacer nuestro programa en en directo. No alcanzamos por por motivos de viaje. El viernes anterior estábamos en en Bogotá. Entonces, se nos se nos complicó un poco. Ya les les había dicho en el evento que no no tengamos programa. Siempre es por por motivos de fuerza mayor. Regularmente es por el tema de de viajes y desplazamientos. Que a veces los vuelos son muy tempranos para poder estar a tiempo con todos nuestros seguidores. Los saludamos en esta mañana de día martes. Una gentil presentación de Estevita, endulzante natural a base de estevia. Nada mejor que poder comenzar el día con una buena dosis de Estevita, endulzante natural a base de estevia. En esta mañana, te repito, día martes, en el que el tiempo, por supuesto, como ya lo hemos mencionado, sigue su marcha y sigue avanzando a pasos agigantados. Estamos hablando de que ya nos estamos ubicando sobre un 8 de noviembre. Es 8 de noviembre. Es el día número 312 de este año. El día número 312 de este año quedan a partir de hoy tan solo 53 días, 53 días para despedir, para despachar este 2022. O sea que si no has hecho, tienes cosas pendientes por hacer, pues es el momento de que te programes, te decidas y las hagas. Porque el tiempo perdido, los santos lo lloran. Y eso es lo que estamos viendo con esta dinámica especial que compartimos. Sábado anterior, Astroluna ganó 6.33, 36.33. Ese 6.33 directo lo habíamos compartido como jugada especial de pago de deudas a nuestros seguidores, a nuestros apostadores. Así que, felicitaciones a los ganadores, aquellos que son constantes, insistentes en la búsqueda, como siempre, de buenos, de excelentes resultados que tuvimos oportunidad de ganar. Igual que el viernes anterior con el 2109, 109 lo habíamos entregado en actividad a nuestros seguidores, Astrosol, el viernes que ganó 0374. 374 lo habíamos compartido también en promoción a nuestros apostadores, a nuestros seguidores en el territorio nacional. Ya enseguida vamos a ir con la panorámica completa de lo que ocurrió el día inmediatamente anterior, ayer 7 de noviembre, que fue festivo para Colombia. Y a recordar que nuestro programa es una gentil presentación también de Paga Todo. Este programa especial de comienzo de semana es una gentil presentación de Paga Todo. Apuéstale, apuéstale a tu suerte con el combo millonario de Paga Todo. Chance millonario y paga millonario de 3 y 4 cifras. Juega a través de la app o a través de la web Paga Todo o puntos de venta por solo 10.500 pesos. Y ten la oportunidad de ganar el acumulado de hoy. ¿Sabes en cuánto está el acumulado de ese combo millonario Paga Todo? Exacto, exacto, exacto. 4.197.435.959 millones. 4.197.435.959. Así de sencillo, así de sencillo. ¿Quieres participar por ese gran acumulado del combo millonario Paga Todo? Pues apuéstale a la suerte, apuéstale a tu suerte con el combo millonario por tan solo 10.500 pesos. Juega a través de la app o a través de la web Paga Todo en Cundinamarca, en Bogotá y en Cundinamarca. Puedes participar por ese combo millonario Paga Todo. Bueno, mañana de día a martes, ya lo he dicho, 8 de noviembre, después de resultados extraordinarios del día inmediatamente anterior y del fin de semana. Buena cantidad de ganadores, pues hablar de los ganadores de esta semana, porque ayer ya es historia. No me puedo preocupar por lo que pasó hace 15 días, 8 días, una semana. No, yo tengo que preocuparme por el hoy. Y esta semana nos programamos de una vez para hacer ganadores. ¿Y cómo nos vamos a programar para hacer ganadores? Sencillísimo. Preparándonos para una jugada especial que entregamos con la primera jugada del mes de noviembre. Noviembre, esta semana es la primera semana completica del mes de noviembre. La primera semana completica, es decir, la contamos desde el día lunes. La semana anterior, primero de noviembre, fue el día martes. Pero siempre la primera semana de cada mes, entregamos la primera jugada pisando fuerte de cada mes, de cada mes. Y esta semana corresponde a la primera jugada del mes de noviembre. Primera jugada millonaria, trae tres números de cuatro cifras, sugeridos puntualmente para astros y dorados. Tres números de cuatro cifras, sugeridos, te repito, puntualmente para los astros y para dorados. ¿Qué debes hacer? Sencillo, participar a través de nuestra línea de contacto para solicitar información y medios de pago. ¿Cuál es la línea de contacto de Miguel Salazar? 313-709000. Puedes participar de cualquier lugar de Colombia. 313-709000. Línea de contacto para que participes. Línea de contacto para que obtengas información y medios de pago. Esta dinámica especial que tenemos el día de hoy con la primera jugada millonaria del mes de noviembre. Primera jugada millonaria del mes de noviembre. Atención, atención, ¿por qué? Porque la verdad estamos muy, muy contentos, muy contentos de esta dinámica especial que tenemos la presente semana con el firme propósito de seguir haciendo ganadores, seguir haciendo ganadores en Colombia. Espero tu contacto a través de mi línea. Está en pantalla el WhatsApp, la línea de contacto de Miguel Salazar. Ahí está en pantalla. Para que te programes, para que te programes y de esa forma puedas participar de esta dinámica especial, de esta dinámica especial. El programa de hoy, acompañado de número recomendado, acompañado de número de regalo. Claro que sí, empezamos semana, no solo porque es comienzo de semana, sino que siempre pensamos en compartir nuestros recomendados a nuestros seguidores en cada jornada. Y ustedes saben que vienen marcados los videos como regalo. Así puedes consultarlos. Ya es mirar la fecha debajo del video. Y me preguntaba, es que yo quiero participar y conocer los números recomendados suyos, Miguel. Y yo le decía, bueno, al aire se entregan muchos recomendados, al aire se entregan muchos regalos. Y la idea es que puedas acceder a ellos cuando tenemos las publicaciones. La única forma de que los recibas de manera instantánea, de manera simultánea, pues es que estés suscrito a mi canal de YouTube. Allí Miguel Salazar, numerólogo oficial en YouTube. Allí puedes ingresar y de esa forma pues vas a recibir los números recomendados de primera mano. Entonces, lo primero es que hay que suscribirse. Hay que suscribirse. Entonces, cuando escribas en YouTube, regalo de Miguel Salazar, siempre fíjate en la fecha que hay debajo del video, debajo de ese enlace, para que puedas de esa forma ingresar sin ningún problema, ingresar sin ningún problema y obtener la información correspondiente. Hay números que son muy recientes. Si un número o un regalo no ha superado los 30 días, pues igual puedes jugarlo sin ningún problema. Es más, hay personas que han recibido un regalo después de que se ha publicado, que lleva mucho tiempo de haberlo publicado, y resulta que han ganado y después me dan las gracias. Entonces, yo me pongo a revisar el historial y me doy cuenta de que ese número lo entregamos hace mucho, mucho tiempo. Y entonces, es muy curioso y siempre lo he dicho en el programa, de que el tiempo de Dios es perfecto para todo. Por algo llegan las cosas a nuestras manos. Por algo recibimos este tipo de mensajes. Por algo estás hoy aquí, acompañándome. Tal vez nunca has visto mis programas. Nunca has seguido mis publicaciones, mis videos. Y de repente te apareces aquí. De repente llegaste al programa y de repente estás conmigo en el programa. Y yo digo, no, no es casualidad. Por algo, por algo ocurrió. Por algo llegaste al canal el día de hoy. Por algo llegaste a estos regalos. Por algo llegaste a mis reflexiones. Entonces, nada es casual. Todo es causal. ¿Y qué puedo llamar como causalidad aquí? ¿O por qué ocurre? Bueno, de repente estás buscando una ayuda. Y todos los días estás pidiéndole al Dios, al universo. Y generosamente el universo empieza a mostrarte caminos. Y como lo he repetido, si este programa sirve para que yo sea un instrumento de prosperidad. Y que las personas que siguen el programa se puedan beneficiar económicamente. O puedan solucionar sus problemas, sus dificultades económicas. Pues bienvenido, bienvenido. Yo estoy para ello. Me siento feliz de poder hacerlo. Cada recomendación o cada vibración que comparto. Siempre la hago pensando en esa prosperidad de aquellos que más lo necesitan. Y ojalá también lo pongas como una política o como una dinámica de vida. El ayudar a las personas más cercanas. Aquellos que tal vez no la están pasando bien. Aquellos que tienen una caótica situación económica. Aquellos que están sumidos en las deudas, en los compromisos económicos. Que tal vez no han sabido maniobrar su vida. O en menos de nada la vida les da un revés. Puede que estén muy bien y resulta que de repente todo se volteó la torta como el cuento. Pues qué bueno que encontremos a través de estos programas y a través de mis números. Pues esa solución, esas salidas, esas alternativas a esas dificultades que pudieras estar viviendo. Y yo feliz, yo feliz. Porque estoy compartiendo números. Porque la gente me está ganando. Porque la gente está superando esas necesidades a nivel económico. Y porque te repito, si puedo ser un instrumento de prosperidad, pues me siento muy feliz porque continúo cumpliendo con mi misión. Ahora, hay muchas dinámicas para participar. Hay muchas invitaciones que tengo. Dicen por ahí que mucho los llamados y poco los escogidos. A ver, ocurre algo. Y yo le doy gracias a Dios por ello siempre, todos los días. Todos los días, todos los días, por las personas que acuden a mi trabajo, por las personas que buscan de mis recomendaciones. Porque siempre, sean las que sean o sean los cupos que uno habilita. Dicen por ahí que mucho los llamados y poco los escogidos. Pues el que aceptó el llamado es porque se sintió motivado, porque sintió curiosidad y porque quiso recibir la ayuda. No puede obligar a nadie. O sea, a la fuerza nada. A la fuerza absolutamente nada. Todo debe ser simplemente porque me nació hacerlo. Simplemente porque quise hacerlo. Y si estás siguiendo este programa y estás siguiendo mis publicaciones y te nace hacerlo, pues bienvenido. Y le vas a poner fe y te vas a enamorar de mis números. Bienvenido. Y estás siguiendo el programa y estás repitiéndote. Voy a ganar, voy a agarrar ese número de cuatro cifras. Me siento motivado, llamado para hacerlo. Bienvenido, bienvenido. Y de una vez, te felicito. Y felicito a aquellas personas que ya tomaron la decisión de participar de esta dinámica especial esta semana. Y te felicito antes de ir. Muchos dirán, pero ¿por qué no felicita y todavía no ha caído el número? Te felicito porque ya tomaste la decisión. Y te felicito porque tomando la decisión ya diste un paso. Y estás más adelante que aquel que ni siquiera se ha decidido. Ya tomaste la decisión. El otro paso. Quiero que lo cumplas cuando juegues el número o los números. Que lo juegues, ojalá, por los sorteos sugeridos, por los sorteos recomendados. Y que no lo juegues combinado, que lo juegues directo, tal cual como se está compartiendo, tal cual como se está entregando, tal cual. Juegalo, porque para eso se entrega. Es un número que se entrega pensando en ganar. Y esta primera jugada del mes de noviembre tiene inversión de 49 mil pesos. Puedes participar de cualquier lugar de Colombia. Pero, tiene un pero, el cupo es limitado. Ahora, son 30 cupos disponibles, los cuales arrancamos a partir del día de hoy. Es una dinámica que está disponible desde hoy, día martes, que tiene los minutos contados, que lo estamos entregando. Son tres números de cuatro cifras, sugeridos siempre y enfocados en astros y en dorados para Colombia. Astro, luna, astro, sol. Dorado mañana, dorado tarde. Alguien me decía muy temprano, ah, Miguel, es que yo la verdad sí quiero jugar los números. Pero no me alcanza para jugar cuatro sorteos. Yo puedo jugar dos, ¿cuáles me recomiendan? Yo le decía, astros y dorados. Sí, pero es que son cuatro. Y decía, usted tiene toda la razón, entonces elíjame. Dorado tarde y astro luna, pero que sea de forma constante. No que sea, hoy lo juego, mañana no lo juego, pasado sí lo juego, luego no lo juego. ¿Por qué? Porque ocurre, y esto es, o sea, siempre es así. El día que no lo juegas, ese día tenga para que se entretenga. Ese día gana el número. Pero entonces, por favor, para que no tengamos dólares de cabeza, ni guayabos, como se dice popularmente, pues la idea es que lo juegues de forma constante. ¿Y cómo se logra? ¿Y cómo se logra jugar de forma constante? Entonces agarras una calculadora. Voy a hacer un ejemplo. Tengo, yo tengo 20 mil pesos y quiero jugar esta semana, toda la semana. Pues agarra 20 mil y lo divides entre 7. Eso te da casi 3 mil pesos. 3 mil pesos, ¿por qué? Por día. Y tengo dos loterías, entonces divides entre las dos que tienes y a él te das cuenta cuánto vas a apostar cada día por cada una. Pero, o sea, sé muy lógico. A veces uno se deja llevar por la pasión y por el corazón. Entonces, ¿qué ocurre? Primer día, jugaste el chance de 50 mil pesos. Segundo día, jugaste el chance de 20 mil. O sea, ahí va mi hermano. Tercer día, 10 mil. Cuarto día, 5 mil. Último día, mil. Y después, 500. Y cuando cae el número, lo jugaste de 500 pesos. No porque vayan a caer dentro de 5 o 6 días, sino porque no hemos jugado con una lógica. No utilizamos la calculadora, la bendita calculadora que es para eso, para calcular. Pues la idea es que tengas, si no sabes jugar, hay muchas personas que llegan a mi canal y dicen, oye, yo no sé jugar chance, es que yo en mi vida he jugado chance. En el chance, uno elige el número y uno elige cuánto quiere apostar. Cuánto quiere apostar. Pero para que no te ocurra esto de descapitalizarte de la forma que te acabo de indicar, pues entonces tú mismo divides el dinero que quieres jugar y así mismo haces tu apuesta. Y así mismo haces tu apuesta. Hay personas que lo hacen de esta forma y ganan, pero te repito, el tiempo es perfecto para todo. Aquí no se trata de adivinar, yo no trabajo adivinando números. Y hago la claridad porque muchos piensan, no, es que Miguel adivina más bueno. No, 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 yo adivino no soy. Le sigo insistiendo a la señora, adivino de pronto, pero adivino no, adivino no. Yo trabajo con lógica matemática, con probabilidad, que son las ciencias que soportan el tipo de numerología que yo hago. Y ese tipo de numerología es cálculos, es fórmulas aplicadas a juegos de azar. ¡Ay, Miguel, y siempre caen! No, hay veces que no caen. Te lo voy a reconocer porque no trato de adivinar. Yo hago pronósticos basados en fórmulas. ¿Qué nos funciona? Sí, nos ha funcionado muy bien. Es que de esto dependo yo. Llevo 27 años haciéndolo, 27 años haciéndolo. ¡Ay, Miguel, y si cae, entonces, ¿por qué habilita solamente 30 cubos? Porque quiero que todos puedan jugar los números y que no lleguemos a ese problema de que el tope, de que ya se llenó la apuesta, de que ya no pueden jugar más el número. No, me interesa que todos puedan jugar tranquilamente sus números. ¿Qué deben hacer aquellas personas que quieran acompañarme, que quieran participar y recibir esta primera jugada millonaria del mes de noviembre? Pues me escriben vía WhatsApp. Me pueden enviar el número 2 para solicitar información y medios de pago. Simplemente me escriben y de esa forma vamos a participar de esta dinámica especial, de esta dinámica especial de la primera jugada millonaria del mes de noviembre. Tiene un valor de 49 mil pesos. Puedes solicitarla desde cualquier lugar de Colombia. Simplemente me escribes, simplemente me escribes para que solicites información y medios de pago. 313-709 mil. Grábalo así como aparece en pantalla. 313-709 mil. 313-709 mil. Que es nuestra dinámica y nuestra línea de contacto permanente. 313-709 mil. 313-709 mil. Óigame, viernes anterior estuvieron, pero estos muchachos de la línea de soluciones, contentísimos, contentísimos, porque hicieron regalo allí a través de la línea de soluciones y a los que participaron de rituales la semana anterior, a todos, a todos, a todos, les entregaron una jugada especial y el día viernes les cayó directo, directo por Dorado, directo, directo, número que compartieron durante toda la semana. Los que se escribieron de ritual la semana inmediatamente anterior ganaron directo, directo las cuatro cifras. Así que felicitaciones, felicitaciones a aquellos que acuden a nuestra línea de soluciones y a aquellos que participaron la semana anterior, porque te repito, viernes anterior ganamos directo con Dorado. Los muchachos de la línea de soluciones, todo mi equipo de trabajo, felices, dichosos, porque los que acudieron la semana anterior a rituales ganaron directo, directo, con Dorado, número que se entregó durante toda la semana inmediatamente anterior. Un consejo, un consejo, esos números que se entregan en la línea de soluciones, no me los entreguen, no los guardes en bolsillo roto, cuégalo, no los eches en saco roto, cuégalo, cuégalo. Y segundo consejo, si en la línea de soluciones se te indica hay un baño para hacer, si en la línea de soluciones se te indica hay algo para hacer, hazlo, no te pongas a darle vueltas al asunto, ni a darle vueltas a la vida, porque te pones a pensar y el que duda pierde, es más, el que duda ya perdió, el que duda ya perdió. Mi línea de soluciones está disponible a partir de este momento, porque si arrancamos con rituales de fin de año, renovando energéticamente, quieres acudir a profesionales a través de la parte energética y mejorar tu vida en toda la extensión de la palabra, pues ponte en contacto, 316-272-6375, está disponible desde este momento, 316-272-6375, ponte en contacto, ponte en contacto, 316-272-6375, que es nuestra línea de soluciones para que participes. Hoy es un buen día para participar a través de la línea de soluciones de Miguel Salazar. Muy bien, ¿te parece si vamos a resultados de loterías del día inmediatamente anterior? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Ya voy a ir con regalo también. Pues vámonos, vámonos con resultados de sorteos y loterías jugados el día inmediatamente anterior en el territorio nacional. Vamos a darnos cuenta en esa panorámica completa qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que pasó, cómo fue, qué fue, cómo dice el cuento y vamos a analizar los resultados de las loterías. En una presentación especial de Paga Todo, recuerda, recuerda que en Paga Todo estamos de aniversario y 20 años, 20 años me pasan volando, me pasan volando con Paga Todo, son más de 228 millones de pesos en premios con mi familia Paga Todo. Esto está buenísimo, esto está buenísimo, recuerda que estamos de aniversario, celebra el aniversario con más de 228 millones de pesos en premios, participa por uno de los 50 bonos de viaje, además por cada 100 mil pesos acumulados en chance en cualquiera de sus modalidades desde 2.500 pesos y lo ha incluido a través de la app o web Paga Todo. Está disponible, te repito, participa a través de la web, a través de la app o en nuestros puntos de venta, gana un cupo para el sorteo de 6 viajes de un millón de pesos cada uno. Ojo, sorteos 4 de noviembre que ya pasó y 5 de diciembre. 20 años, 20 años, ay, 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 20 años, me pasan volando con Paga Todo. Pues con mi familia Paga Todo estamos iniciando resultados o presentando resultados de solteros y lotería jugados este 7 de noviembre en el territorio nacional Dorado Noche 3673 3673 Chontico 1 0890 0890 Chontico 2 0181 0181 Paisita Día 4842 4842 Paisita Noche 2873 2873 El Pijao 8875 8875 Cafeterio Noche 6702 6702 Picktry Día 811 811 Picktry Noche 109 109 Pickford Día Pickford Día 4320 4320 Pickford Noche 1813 1813 Evening 5185 5185 La Win 2006 2006 Astroluna 0244 de Acuario 0244 de Acuario Sinuano Día 2353 2353 Sinuano Noche 9081 9081 La Culona La Culona El 8000 8800 Gano La Culona Culona Día Culona Noche 4935 4935 Motilón Tarde 1333 1333 ¿Qué más ¿Qué más sigo por acá? Motilón Tarde 1333 Cayeron Los 3 Motilón Noche 9513 9513 Caribeña Caribeña Día 0138 0138 Caribeña Noche 4876 4876 Fantástica noche 0771 0771 Cayó Fantástica noche El día El día Exactamente Anterior Antioqueñita Día 2527 2527 Antioqueñita Tarde 9897 9897 Samandía 2114 2114 Mi regalo Para la presente Semana 4351 4351 Para jugar 435 351 351 153 153 Y 534 534 Son los resultados De sorteos y loterías jugados El día en el territorio nacional Atención Que estos resultados Son una presentación especial De mi familia Paga todo Paga todo Sí señor Y es que Estamos de aniversario Celebra El aniversario Con más de 228 millones de pesos En premios O participa por uno de los 50 bonos de viaje Comprando nuestros productos Desde 2500 pesos Iba incluido Puntos de venta Vendedores autorizados O desde la app O web Paga todo Atención Que hay sorteos 9 de noviembre Y 12 de diciembre Y 12 de diciembre Celebra El aniversario Paga todo Recuerda Recuerda Que estamos de aniversario Y 20 años Se pasan volando Con paga todo Pues a propósito De paga todo Recuerda Recuerda Que además de que Estamos de aniversario Pues ese combo millonario Ese combo millonario Está en un acumulado De 4197 millones de pesos 4197 millones 435 mil 959 Cantidad de plata Ola Ah Hablando de 4 mil 4 billones 4 billones Más de 4 billones Está buenísimo Está buenísimo Definitivamente Hay que acercarse Hay que apostarle A la suerte Con paga todo Por tan solo 10 mil 500 pesos Iba incluido Pues participa De esta dinámica Especial Con paga todo Con paga todo Y Donde también Están Hablando De jugosos premios En Estados Unidos Porque Ya lo saben Que el power Y el mega Pagan es en dólares Pagan es en dólares Aquellos que quieran Participar Que quieran unirse Y conocer mis jugadas Desde Estados Unidos Pueden Acceder O ponerse en contacto Desde Estados Unidos A través de mi línea Whatsapp Lo graban así Más 57 313 709 mil Tengo una jugada Muy especial Para compartir A mis seguidores Y apostadores En Estados Unidos 313 709 mil Es mi línea de contacto 313 709 mil 313 709 mil Más 57 313 709 mil Puedes conocer mis jugadas Para Estados Unidos Para el power Para el mega Por tan solo 55 dólares Ponte en contacto Más 57 313 709 mil Más 57 313 709 mil Muy bien El lugar donde te encuentres Entonces estás en tu casa En tu lugar de trabajo Donde quiera que estés Qué bueno poder empezar el día De la mano de papito Dios Qué bueno poder saludarlo Y decirle Señor Tú estás presente En mi vida En mi corazón En mis oraciones En tus manos Pongo todo lo que soy Lo que tengo Y por eso Inicio Mi jornada De actividades Apoyado En el poder De la oración Mi Señor Y mi Dios Qué alegría siento De poder iniciar Esta nueva jornada De trabajo De tu mano Con la oración Qué alegría Poder ponerse Delante de ti Señor Para decirte Que te amo Que te necesito Que tú eres lo más importante En mi vida Quédate conmigo Señor No te alejes nunca Hoy mi vida no tendría Ningún sentido Si tú no estás cerca Te pido Señor Especialmente Por los que sufren Por los oyentes De este programa Allí donde hoy Hay angustias Miedos Necesidades Dificultades Deudas Problemas económicos Bendice a tus hijos Con ojos de bondad Transforma Sus mentes Sus corazones Y a Señor Que apoyados En el amor de tu palabra Podamos iniciar Nuestras actividades De la mejor manera Bendícenos Danos la sabiduría Necesaria Para superar Todo tipo de problemas Que se presentan Danos la fortaleza Necesaria Para enfrentarlos Danos la suficiente Firmeza Para soportar La más dura Tempestad Y a Señor Que durante este día A través de nuestros Pensamientos Palabras y obras Podamos reflejarte Nuevamente En esta jornada De trabajo Que apenas comienza Amén 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 Ay, ay, ay ¿Cómo nos fue señores? A mí me fue Excelente Siempre que hablo Con Dios Mi corazón Descansa Siento una Tranquilidad Enorme Puedo iniciar Mis actividades De la mejor manera Hace apenas Tres minutos Empezamos Con nuestra dinámica Con nuestra promoción Del día Con esta La primera jugada Millonaria Del mes de noviembre Vamos con Nuevo número Ganador Pilas Estoy listico Para entregar Números Recomendados Me escribes Vía WhatsApp Para que solicites Información y medios De pago Estoy listo 313-709000 Que es mi línea De contacto 313-709000 Recuerda también Que a través De la línea 315-497-7733 Puedes solicitar Estevita Endulzante natural A base de Stevia Estevita Es patrocinador De nuestro programa Un abrazo Para mi familia De Estevita Y un abrazo también Para mi familia De Paga Todo El combo millonario Está buenísimo Más de 4 mil millones de pesos Si quieres participar En Bogotá O en Cundinamarca Por tan solo 10.500 pesos Y 20.000 Puedes participar Por este combo millonario Pues sale la suerte Tuve la chance De 4 y de 3 citas Para que puedas participar Y llevarte Ese gran acumulado Que está en más de 4 mil millones de pesos ¿Qué esperas? Bogotá Y en Cundinamarca Gracias Y un abrazo Para mi familia De Paga Todo Les envío Un fuerte abrazo Dios los bendiga Gracias como siempre Por permitirnos Ingresar a sus hogares A través de nuestros programas De números y algo más Espero que ya todos Tengan el regalo Si te lo perdiste Vuelves a repetir el video Y allí vas a encontrar Números recomendados Sorteos de los que siempre hablo Que siempre hablo De astros, de dorados De las loterías principales A ponerle toda la fe del mundo Y mañana Tempranito Espero que temprano Temprano Estemos aquí Registrando aciertos De números Y algo más Les quiero mucho Bendiciones Estemos aquí ¡Gracias!